Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Voy a cambiar de puesto porque estoy aquí en mitad de todo y mucho me temo que me voy a llevar un francazo en la cabeza que me va a entrar hasta la risa. Tío, apunta. Ay, Dios mío, ya empezamos con lo de apuntar, ¿eh? Vale, lo bueno es que tiene encanto, pero claro, el encanto, tío, o sea, el encanto es como... Que no me interesa nada, que tenga encanto. Me interesa que mate de un toque como el rifle anticampeón. Vale. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con una nueva arma. Esta semana estoy subiendo un montón de armas nuevas, no sé si os estáis fijando, que estáis teniendo un montón de reviews porque os gusta bastante, así que... Y a mí me gusta un montón grabar las reviews, es lo que más me gusta en Pixel Gun, ¿vale? Probar armas nuevas y ver si me gustan, cómo son de aspecto, si matan mucho, si no, si me decepcionan, lo que sea. Cualquier cosa, ¿vale, chicos? Así que vamos a probar hoy este nuevo francotirador, que es el del pase de batalla que te daban... ¿Cuándo te lo pasabas, creo? Sí, el de piezas, ¿de acuerdo? Es mítico, tiene encanto y tiene daño de área, eso me gusta. Y tiene zoom por 10, no me gusta el zoom por 10, me gusta más el de 4, el de 6, o el de lo que sea, pero no me gusta el que tiene... El tocho no me gusta, pero bueno, no pasa nada. Antes de continuar, bueno, antes de continuar no, Enrique, dale ya que te tiras aquí 80 años hablando y los vídeos empiezan a los 2 minutos. Vale, antes de eso, de seguir, chicos, voy a equiparlo, perfecto, ya está equipado. Deciros que me acabo de despertar, ¿vale? Estoy recién dormido y no sé ni lo que estoy diciendo. Vamos a ver, vamos a irnos al mapa francotirador. No por nada, sino porque quiero ver si esta arma te permite jugar con este francotirador en este mapa, porque no permite con todos los... Sí, joder, tío, ¿cómo brilla tanto? Si parece de oro, ¿no? Macho, el zoom es lo que no me gusta, chicos. Mira, dejadme en los comentarios si opináis lo mismo que yo. ¡Ay! Casi mato a un Baby Yoda. Si opináis lo mismo... ¡Bum! Vale, no mato de un toque. Vale, 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 vale. ¡Pero tío! Me cago un... Madre del amor. ¿Ya empezamos con los bailes de Sambito? ¿Ya empezamos bailando en el videojuego? Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si esto me gusta a mí o no me gusta. En primer lugar, no estoy matando absolutamente a nadie. La gente se está yendo bailando y yo no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, claro... Tío, en serio, tío. O sea, ya empezamos. ¿Y por qué no puede haber una partida normal y 40, tío? Esto tiene daño de área, pero claro, tienes que darle a la gente. O sea, que eso también es cierto. ¡Ah, tío! ¡Qué vergüenza! A ver si... A ver si no me he enfado mucho hoy en este video, ¿vale, chicos? Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a... a tranquilizarnos, ¿vale? Hay partidas en las que te metes y juegas bien. Dices, ¡ay! Voy a matar a gente a ver cómo va la arma. Hace así, ¡pim! Vale, esto no mata de una. Bueno, me está dando sensación un poco regular. Pero bueno, vamos a darle oportunidades porque todavía no ha empezado la partida. ¡Ay, Dios mío! Vamos a darle esto a una oportunidad, chicos. Vamos a ignorar que el zoom es demasiado tocho para un videojuego como Pixel Gun. Porque los mapas no son tan grandes, ¿vale? Eso vamos a ignorarlo. También vamos a ignorar en que tiene daño de área, pero no estoy matando yo a nadie. No. Y luego que hay que darle muy en el centro a la persona... Bueno, este chaval tiene una máscara de Enrique Mubi. No sé si la habéis visto. Pero bueno, el caso. Hay que darle muy en el centro. Y eso me deja un poco loco, tío. No sé yo qué decir, ¿eh? No, que no, que no, que no. Que no va a disparar. No, que no. Que no le voy a dar a nadie. No. No, no le voy a dar a nadie. Lo bueno es que estamos jugando con un suscriptor. No está mal. Vale, chicos. Vamos a ir a otra partida. En la que el mapa sea mejor para esta arma. No sé dónde voy a colocar esta arma. La verdad, no es un francotirador muy... Es que no mata de una. Ni siquiera estoy matando de dos. Ni estoy matando a nadie. Y encima, no está utilizando mucho eso que tiene de daño de área. No está haciendo absolutamente nada. También considero que es demasiado lenta. Y claro, demasiado lenta hoy en día, pues como que no. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Mira, mira, ese chaval con la máscara de Enrique Mubi. Y encima se ha puesto mi nombre. Estamos jugando con un suscriptor. Eso sí que me gusta, ¿veis? Eso es bueno. Eso está bien. Vale, vamos a ver. Pero vamos a matar al suscriptor, ¿eh? Bueno, no. Me mata él. O me mata a un viejo. No pasa nada, chicos. Son cosas que pasan. Venga, vamos a pasar a la siguiente partida. Vale, un saludo para Valentina Mubi, ponía. Creo que me está preguntando si estoy grabando. Sí, estoy grabando, sí. Lo que pasa es que me estoy ignorando yo solo. Me está saliendo muy mal. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar ir a otra partidita. Vale, pues... Vamos a continuar. Vale, chicos. Voy a ir a este mapa, que es bastante bueno para el francotirador y bastante grande. Pero hay un problema bastante serio. Y es que este mapa tiene una misión actualmente que es mata a oponentes con armas a melee. ¿Vale? Es una misión del clan, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que haya gente intentando matar a melee. Entonces, no sé si este mapa va a ser especialmente bueno ahora para hacer estas cosillas, ¿me entendéis? Para matarlo aquí. Madre mía, tío. Pues nada, chicos. De momento, no sé. Es que sabéis lo que pasa. Os voy a contar la verdad, ¿vale? Vosotros cuando veáis que yo subo un arma de francotirador al canal, no lo veáis en plan como cualquier otra arma, ¿vale? A mí no se me dan bien todas las armas, evidentemente. No hace falta hablarlo, ¿vale? Solo ya está clarísimo. Entonces, no se me dan bien todas las armas. Eso quiere decir que el francotirador es lo que peor se me da del juego, porque nunca lo utilizo, no me gusta mucho. Entonces, si veis que yo juego mal con el francotirador, no quiere decir que el francotirador este sea malo, ¿eh? Igual este francotirador es vuestro favorito y es buenísimo y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Además, es un arma del pase. Me parece bastante raro que sea mala. A mí se me está dando mal, eso es cierto. Pero que se me dé mal a mí y que sea mala, ¿vale? No significa que sea las dos cosas, ¿vale? Es decir, si se me da mal a mí, pues es mala. O sea, no es mala. Es simplemente que se me da mal a mí. No sé si me he explicado bien. Entonces, no os guiéis mucho cuando subo francotiradores, ¿vale? Cuando subo las otras armas, sí. Ahí os podéis guiar más porque las utilizo más. Se me dan un poquito mejor, entre comillas. Y ahí he dado ahí mi opinión buena. Porque sí, pero tío, los francotiradores os juro que no. O sea, hay veces, hay algunos, tío, que son tan complicados para mí. Que es que me río, ¿vale? Así que depende del francotirador también. He subido muchísimos francotiradores que he reventado un huevo. Y he dicho que son buenísimos. Y es que lo son. Por ejemplo, el de la reina. Ese que tenía una skin de corona de rey arriba. Ese era buenísimo, no lo siguiente. Ahí hay muchísimos que han reventado un montón. Incluso algunos que no tienen ni punto de mira. Y ya han reventado un montón. Así que a eso me refería. O sea, vale. Pero este justamente no, chicos. Este dispara... Mira, tienes que tener muchísima. Precisión para matar con esto. ¿Vale? No tiene mucho rango de ayuda. Ni mucho rango de daño de área. De expansión de este. Y encima, lo peor es que dispara súper lento. O sea, haces una bala. Dos balas. Bueno, y carga. O sea, mira, fijaos. Y además, ¿cuánta munición tiene el cargador? Tiene siete balas. Eso no está mal. Eso está bien. Pero fijaos. Una bala. Dos. Nada. Que no, que no. A mí esto se me da mal. O sea, es que parecería una vergüenza que fuera un francotirador de pasillo, tío. Los francotiradores no suelen ser de pasillo. No deberían ser de pasillo. Entonces, claro. Ahí se me quitan las ganas. ¿Me entendéis? Vale, ahí estamos matando de aquí. Oye, ¿os imagináis? Que ahora me saco una buena partida. Ey, ¿sabéis dónde podríamos probar esta arma? En el torneo, tío. O sea, nunca juego en el torneo con el francotirador. Vale, si nos ponemos de lejos. Y atacamos con el punto. Esto automáticamente sí va siendo un poquito mejor, ¿eh? O sea, no vamos a decir que no. Empate. Tranquilos. Estábamos jugando en equipo, ¿vale? No me falta que diga nada más. Siempre se empata. Vamos a irnos ahora antes de quitar el vídeo. Mira, me dicen que sí quiero comprar esto. Esta gente está drogada. Vamos a ir ahora al torneo. A ver si en el torneo hace algo. Porque, a ver, normalmente cuando subo un francotirador al canal, siempre lo juego en el mapa de los francotiradores, ¿vale? Luego lo juego en algún pasillo o en algún arma para que sea un mapa completamente diferente. Pero nunca vengo a torneo de francotiradores. Parezco tonto, tío. Entra, Enrique. Entra. Es que no me gusta tanto, la verdad. No me gusta mucho el torneo. Aunque, en verdad, me trae recuerdos de cuando me gustaba un montón y lo subía siempre. Y era buenísimo jugando. ¿Os acordáis de eso? Vale. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Empezamos muy bien, la verdad. Las cosas como son, ¿eh? Vale. Perfecto. Empezamos matando. Bien. Siendo el mejor. Número uno. Nos estáis viendo, chicos. Empezamos muy, muy bien, ¿eh? Espero que la gente no se lo esté pensando que estoy diciéndolo en serio. Bueno, a ver. Porque es que hay gente que sí, ¿eh? Vamos a ver. A ver, a ver. ¡Bum! Vale. Esto está bien. De momento está bien. Aunque yo no sé si ese hombre está... Voy a cambiar de puesto porque estoy aquí en mitad de todo. Y mucho me temo que me voy a llevar un francazo en la cabeza que me va a entrar hasta la risa. Tío, apunta. Ay, Dios mío. Ya empezamos con lo de apuntar, ¿eh? Vale. Lo bueno es que tiene encanto. Pero claro, el encanto, tío. O sea, el encanto es como... No me interesa nada que tenga encanto. Me interesa que mate de un toque como el rifle anticampeón. Vale. Estoy viendo que esta arma en el eventos, o sea, en el torneo, sí que puede ser buena. Mata de dos. Aunque también os voy a decir una cosa, chicos. Y decidme la verdad. Un arma mítica del pase de batalla, que suelen ser las armas más tochas del juego. ¿Matar de dos en la cabeza? Pues no sé qué decir yo. Eso es bueno, ¿eh? O sea, déjame en los comentarios. A ver, a la gente. Sí, Enrique, dos está bien. Dos está bien. Pero es que hay armas que matan de una. Y se quedan tan tranquilos. No, broma, ¿eh? Por ejemplo, el rifle anticampeón. Le pegas en la cabeza a uno y dice... Y adiós. Pero es que, de hecho, incluso mata estando a un nivel más bajo el arma. Por ejemplo, yo he tenido el rifle anticampeón sin subir de nivel. No mucho, pero bastante. Sin subirlo mucho de nivel. Y a dir a la gente, pues... Y no mata, ¿no? Sí, chicos, sí. Mata. Es que mata incluso sin subirlo de nivel. Este de aquí. Con el que me ha matado el tío este. Bueno, el rifle antihéroes no lo sé. Porque hace tiempo que no lo pruebo. Pero el rifle anticampeón, os lo juro... Me acaban de quitar la kill, ¿no? Sí. Os lo juro que mata de un toque incluso sin tenerlo subido, tío. Es que es una cosa increíble. Pero bueno. Por eso no me gusta comparar todas las armas francotiradoras con esa. En el torneo, quiero decir. ¿Vale, chicos? En otros lugares igual os gustan más otras. Pero no me gusta comparar las armas. Porque ocurre la catástrofe, ¿vale? No es mejor ninguna antes que el rifle anticampeones. Empate otra vez. El matchmaking. Perfecto. Empate otra vez. ¿Vale? Pues vamos a ir dejando el vídeo. Y deciros que el arma no me gusta. A mí no me interesa nada, ¿vale? O sea... Es que... Voy a poner los ejemplos de vídeos que podéis ver en mi canal cuando subo reviews. Ya sabéis que mi opinión sobre los francotiradores es que no me gustan mucho, ¿vale? A no ser que me saque una partida increíble y que yo vea que está rotísimo. Pues no me molan. Vamos a ver. Pillamos esto. ¿Vale? Que son las moneditas del este. Ey! Por cierto, tenemos otro para probar dentro de poco. Vamos a ver si este se salva. Y vamos a ver si este es bueno. Bueno, de momento de aspecto está guapísimo. O sea, eso está clarísimo. Este sí que me está gustando de aspecto. Ahora falta ver cómo es. Votad mucho este vídeo y lo traigo mañana si queréis. A ver lo que ocurre. Porque podría estar guapo, tío. Tengo muchas ganas de probar este francotirador, ¿eh? Incluso más que este. Lo que pasa es que este lo tenía ahí guardado hace tiempo. Y digo, voy a subirlo. Vale, chicos. Vamos a ver. Lo que decía. Hay francotiradores que yo he probado en este canal. Que los tenéis en el canal, ¿vale? Como esto. Que está rotísimo. Esto daba vergüenza ajena. Esto estaba muy roto. Poned en YouTube el nombre del arma que estáis viendo en pantalla. Y al lado poned Enrique Mubi. Buscáis mi vídeo y lo veis. Vais a flipar, ¿vale? Luego también vais a flipar con esto. Escribir este nombre en YouTube. Y luego ponéis al lado Enrique Mubi. Veis mi vídeo. Y vais a decir, no puede ser. Estaba rotísima. En serio, chicos. Luego también podéis ver cosas como... Que me gustaron mucho también. Como esto. También me gustó un montonazo. Lo podéis buscar en mi canal y verlo. Son francotiradores que me molan mucho, tío. Que son guays. Luego podéis ver cosas como estas. Que es lo peor que he visto en mi vida. Esto está tan malo que yo creo que es incluso peor que el arma del principio del juego. Que la de aquí. Entonces, simplemente eso, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.